A esas almas que se quedaron atrapadas en este lugar Que perdieron la vida en esta camilla Les pido que se sigan manifestando A través de ruidos, golpes, lamentos Quiero verlos, quiero escucharlos Quiero seguir sintiendo su presencia cerca de nosotros Sé que están aquí Sé que hay muchos que no han descansado Les pido que se sigan manifestando Ahí en la lámpara se ve una cara, compa Aquí en el teléfono, miren Sí, ahí se ve como una cara, como un rostro Bueno, ya veo dos, eh Apúntele ahí a usted con su luz Menos Menos, ábralo Ahí, veo como dos rostros ahí Como si hubiera dos personas queriendo salir, compa, eh Machín Ay, pues su mano La coveta, la coveta, la coveta, la coveta Y Lorena está llamando un saludo La aventaron, Lore Hola Este es otro pirofano, amigos ¿Lloraron, compa? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue Lore? ¿Cortaste? Ah, es que se escuchó con una campanita Y vamos a tocar también de apasona amigos Para que se active bien esto A esos seres Que salieron en ese portal Y que se han estado manifestando Van a tener que regresar Al lugar donde pertenecen En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Oye, 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 compa ¿Dónde andas? ¿No hablarán aquí en el espíritu, compa? En el espíritu adentro ¿Aquí va? Sí Ando mareado Voy a poner el espíritu aquí donde está Acá en la caja Hola ¿Ya están aquí? Ah, aquí son Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Me puedes hablar? ¿Me puedes? Oye ¡Qué lindo! Oye, ya están aquí ¡Ay! ¡Cómo amigas! ¡Ya están aquí! ¡Hola! ¿Te le vas a abrirlo? No ¿Lo tienes? No No No, amigo No puedo abrirlo por respeto ¡Hola! ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo? ¿En dónde estás? ¡Háblame! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Allá pasó alguien, ¿eh, Lore? Sí Sí pasó Allá Hola Hola Aquí se metió un rato Sí ¿Hay alguien? Mira, mira, mira No mames Mira ¡Ay, güey! Aquí, aquí primero, compa Espérame Espérame, espérame Oye Mira, mira, mira Se abrió, se abrió, se abrió Mira, se está abriendo la puerta ¡Ay, no mames! Sí, 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 sí Mira, 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 mira ¡No mames, no mames, no mames! Mira Mira, mira, espérate, espérate, espérate ¿Quién está ahí? Espérate ¡Ay, no mames! ¿Eh? Espérate ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¡Ay! ¡Payazo! ¿Qué? ¡Payazo, payazo! ¡Hola! Espérate acá también, espérate, espérate Espérame, espérame Es que aquí están los cuneros, compa Es que aquí están los cuneros, mire Es que se están cerrando todos, ¿sí? Sí ¿Hola? ¿Aquí hay los cuneros? Sí Sí Ahorita Mira No hay nada Ay, aquí está la... Mira la incubadora Mira Uy, están llorando Miren, amigos Aquí está la... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Se se voló la cuesta! Miren los niños, amigos Aquí están los niños Aquí está Todos los... ¡Murra, murra, murra! A tu derecha irá ¡Ah, cabrón! ¡Mire, mire, compa! ¡No mames! A ver, chequen ¡Ay! ¡Uy, su madre! ¿Puedo emprender el espíritu aquí? Aquí, tira Miren Miren, amigos Aquí están las incubadoras todavía Mira, no se deja de moverse, otro hombre No, no, deja de moverse ¿Y tiene sangre, compa? Ahí tiene Mira Tiene sangre, Lore ¿Sí? Sí No, es que no lo quiero tocar ¡Uy, sí, es verdad! Tiene sangre ¡Ay, cabrón! ¿Sabes qué, Lore? Hay que subir a... ¿Qué? A cerrar ese portal Porque me está dando miedo, la neta, ¿eh? Y me estoy mareando machín ¡Ah, pues, cabrón! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Niños! ¡Ay! ¿La mujer es eso? ¿La parecida, hijo? ¡Ay, sí! No, 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 te lo hice Uy, como si me estuviera hablando un bebé, Lore ¿te escucha también como música de ... ¿Te oyente? ¿De... de... de bebé? Oye, aquí están ¿Hola? Niños ¿Hola, mamás? Soy un bebé ¿Necesitan ayuda? Necesitan ayuda ¿Hola? Aquí es ¿Cerraron la puerta ustedes? No, no, te dije que tú te metiste Cuando yo me entré ¿Se cerró la puerta esa? ¿Sí? Sí, te dije, se cerró la puerta ¡Tan mal! ¿Te has fijado que entramos a los cuartos y nos quieren encerrar, Lore? ¿Y sí? Clarito vi a una persona acostada, Lore ¿En dónde ahí? Allá enfrente Clarito la vi Claritito, eh No hay nada ¿Hola? ¿No sabes qué? Vamos a cerrar ese portal, Lore O antes de ¿Qué pasó? Se volvió a escuchar la puerta ¿Se volvió a cerrar, ah? Sí Sí La cabrón La neta Hola Niños Ay, güey ¿Qué fue? ¿En dónde están? Algo trono Bueno, ahí está la parte de los cuneros, amigos ¿Pero aquí es donde entramos, no, ahorita? Sí Sí, pero Es el otro lado ¡Niños! Vamos a subir a cerrar ese portal, Lore ¿Dónde era? Allá arriba, no Ay, no mames Hola ¿Qué fue, payaso? Iré con... Ay, no seas mamón Es el rojo, güey No mames, payaso Fíjate ¿Te das cuenta? Que en el área de donde está alguien que ha hecho es como lo estamos pesados Sí ¿Cuál fue, payaso? Hijos Eso se puede abrir ¿Ya no se puede abrir? Y el juguetito sigue ahora igual, ¿eh? Sí, sí A ver, vamos a la iglesia Ay, aquí se me enchina la piel machina La verdad es que está bien pesado aquí, ¿eh? Está bien fuerte Pero se supone que este sería un lugar Pues es un lugar santo, ¿no, compa? Sí Se supone Una Biblia Y es donde está más pesado el... Por la Biblia Oh, por favor Oh, anda, mira Ay, mira Mira No, mames No, ven, por acá Mira Nomás dijiste el carrito ¿Niños? No, eso no es un niño, compa Ay, hijo de su puta No, mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí arruñaron Sí Arruñaron y se escuchó el golpe ya No, mames Mira, Lore Y aquí está la... La decente consagran y arruñaron Ay, no manches No manches, ¿eh? Aquí todo lo escuchó ¡Uy! Mira, mira No, mames Ay, padre Ay, Diosito Ahora sí, protégenos Ay, güey Ay, no manches Lore ¿Escuchaste ese arruño? ¿Aquí? Claro ¿No viste que escuché? Que volteé rapidito Y luego se escuchó allá atrás el golpe Bien, pero Mira, mira, mira Mira, mira 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 Pero allá afuera también Mira Ay, no mames Miren, amigos Que se está moviendo esta ¿Y ya se paró? No Que se paró, madre Se sigue moviendo Sí Se sigue moviendo Estás aquí con nosotros ¿Qué se escucha, compa? Ah, no, mames No, mames, compa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue, compa? ¿Qué es? Nos quieren dejar encerrados, eh Y siguen, dijiste Mira que nos quieren encerrar No, mames No, mames No, 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 no Ay, Diosito Yo me quiero meter allá, Lore ¿A dónde? Pero no me, como que no nos dejan Ay, pa A mí, no te me llaman ¿Qué es eso? A mí, no te me llamó Atención otra Pa Acá Oye Escuchas Aquí está la vestimenta de los padres No, mames, payaso Nos quieren encerrar, pero no van a cerrar Nos quieren encerrar, Lore No, vamos a ir afuera No manches No, ¿sabes qué llama? Vamos a cerrar eso, Lore Vamos ¿Qué viste? No se puede abrir Ay, espérame, espérame Ok, espérame, espérame, espérame Ay, güey Espérame Hola Aguas, vayas, eh Hola Hola ¿Qué fue? La silla atrás Ay, no manches, irá otra vez No, mames Calla No puedo, no puedo No, Dios, mamá Ay, Diosito Vamos a cerrar No puede, compa Vamos a cerrar ese portal, compa, eh Vamos arriba No, pues ya déjalo así Pues que algo quieren hacer Mira, la cama Mira, Lore La cama también la despegaron, eh Y sí Mira Esta cama, payaso Yo la empuje Payaso Chécate Esta cama Lore la había hecho para allá Y esta puerta quedaba libre Si no vuelvan a checar el video, amigos No, sí, es cierto Yo la hice toda para atrás Yo ahí la había dejado Ay, güey ¿De dónde abrió el botán usted? Arriba, güey ¿Arriba? ¿No sería aquí? Ay ¿Para acá, para acá? No, compa ¿Fue en el área de No, fue allá ¿Fue acá, Lore? Sí Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí ¿Fue en el área de De pediatría? No, ¿no fue en el área de pediatría? Sí Mira Aquí Ay, Diosito santo ¿En cuál fue, Lore? Creo que fue en uno de estos, eh Oye Oye ¿Fue en el 310, 311? 310, 311 310, 311 310, 311 310, 311 310, 311 310, 311 ¿En dónde fue? Fue de este lado, ¿no? Aquí, compa Aquí Sí Ya no sobró alcohol, ¿verdad? ¿Vale? No sobró alcohol No En este momento Cierro este portal Y llamo a todas esas entidades Seres de luz Seres de oscuridad Que pudieron salir de él O que salieron de él En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo les ordeno Que regresen Al lugar Donde pertenecen Al lugar y espacio Donde ustedes pertenecen En este momento Lo dejo cerrado En el nombre de la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo ordeno A todos esos seres de oscuridad Estoy sintiendo un frío Lore Pero frío Y lo que está aquí atrás Mira El techo loco ahí arriba Mira Allá Ven, ven, ven Ponieron la taza Pero eso Velo El techo loco ahí Ponieron la taza Ahí está Pero a ver Déjale sigo ahí Porque como que no Como que no quieren Como que no quieren No me sale En el nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Yo ordeno A toda esa entidad Que no provenga de la luz A que entre Y regrese Al lugar y espacio Onde pertenece En el nombre de la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Yo dejo cerrado Este portal Para que ninguna Entidad oscura Se haya quedado En este lugar Así sea Y así será ¿Cómo se hace eso? Bueno Se sigue moviendo Se sigue moviendo Pero ya Obviamente no se van a ir todos ¿Eh? Uy Buen perro ¿Va? No Pero bueno Hola Obviamente se van a quedar Entidades amigos Es normal Por lo que ya había De las personas Que aquí han Que aquí se Que aquí perdieron la vida Y no va a cerrar el portal Para esas Entidades que pudieron salir Ay Chécate el frío Lore No, no tienes una idea Mira Ella está quieto Medio pa ¿Escuchaste? Sí Medio pa abajo Bien feo Hola Mira Mira Otra vez Mira ¿Se escuchaba? Mira Ah güey Miren amigo Pero por qué entra Pero se mueve en péndulo Lore Sí Se mueve en péndulo ¿Eh? Mira 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 No alcanzaste a agarrar ¿Qué pasó? Una sombra pasó allá Allá Hola Hola ¿Había alguien? Mira ¿Ahí había alguien? ¿Lori? Sí Hola Hola ¿Lori de revojo? Es aquí Hola ¿No hay nadie? Sí Aquí lo vi de revojo pero no Sí Pero no hay nadie Hola ¿No alcanzaste a ver? No Pues vamos a bajar Las 11 Vamos a bajar ¿Alguien que me diga cuántas compartidas llevábamos o menos? El primer que te traigo yo es el tercero domingo Sí pues ¿Cuánto se hace de aquí en la central, hombre? Como 40 minutos ¿Y? No necesito ya irme Amigos Ya son las 11 35 minutos 5 minutos Ok amigos Pues muchas gracias Puli ¿Pusaste? Sí amigos No manches aquí No manches aquí Ay wey Amigos Se sigan escuchando Es que arriba es donde estamos pesando Amigos Pues bueno Nos vamos a pasar a retirar Amigos 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 NOTE 톡 A Amigos